Ya está el desayuno porque tengo mucha hambre. Sí, hijo, tu mamá ya está poniendo la mesa. Siéntate. ¿Y tu hermano? Está terminando de bañarse. Espero que no sigas asustándolo con tus cosas, Jordi. Es juego, ma. Él que no aguanta nada. Te lo estoy advirtiendo, ¿eh? Sí, pero ya no le he dicho nada. ¿Qué vamos a decir, Ana? ¿Mamá? Sí, hija, soy yo. ¿Qué pasa? Que tu papá no está bien. ¿Qué tiene? Estuvo con fiebre toda la noche. No se la he podido bajar. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás bien? La verdad, no. Me cuesta respirar. Y me falta mucho el aire. ¿Se checaron la oxigenación? Sí. Los dos la tenemos muy baja. Ahora mismo salgo para su casa. Es peligroso, hija. No, no, no importa. Los tengo que llevar al hospital para que los atiendan. Voy de volada. Adiós. ¿Qué sucede? Mis papás no se sienten bien. Tienen síntomas de COVID y no están oxigenando nada bien. Voy a verlos. Yo voy contigo. Jordi, ni una palabra de esto a tu hermano, por favor. Sí, mamá. Yo... Chito. Vámonos. ¿Sigues intentando contactar con la abuela? Sí, pero no me contesta. Y mi abuela siempre me contesta. A lo mejor no escucha el celular. Le voy a marcar otras. No, los vas a enfadar. Mejor espérate a que ellos te devuelvan la llamada. Quiero ver a mis abuelitos y los voy a ver. Tranquila, mi amor. Vas a ver que todo va a estar bien. No se acerquen. ¿Qué pasó con mis abuelitos? ¿Sí tienen COVID? Jordi, ¿qué te dije? Perdón. Se me salió. ¿Mis abuelitos se enfermaron de COVID? Sí, hijo. Tuvimos que llevarlos al hospital porque se enfermaron. ¿Y cómo están? ¿Están muy graves? Ustedes se fueron desde temprano. Es que tuvimos que esperar afuera del hospital hasta que pudieran recibirlos para atenderlos. Yo quiero verlos. No, hijo. No podemos. Nadie puede estar con ellos para que no nos contagien. El COVID es un fantasma muy malo. Muy, muy malo. Muy malo. TUNE 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 Música No, no, no. Yo lo vi, lo vi clarito. Vi al fantasma del COVID en la ventana. ¿Sigues acostado? No me quiero levantar. Yo ya acabé de bañarme, es tu turno. No quiero salir de la cama. Mi mamá va a venir enojada cuando vea que no te has levantado. Que no quiero salir de la cama. ¿Por qué no? ¿Qué te pasó? Nada, nada. Dime o le grito a mi mamá para que le digas a ella. No, no, Jordi. Dime. Está bien. Te lo diré. No manches. Te hiciste bebé, no, no. Mamá. ¡Cállate, por favor! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué son esos gritos? Es que mi hermano se hizo pipí anoche. ¿Cómo que te hiciste pipí? Es que... Vi al fantasma del COVID en la ventana. Vi al fantasma del COVID. Mientras te bañabas, cambié las sábanas sucias de tu cama y le puse limpias. Yo no quería hacerme. Ay, lo sé. Hace mucho que no mojabas la cama, pero ahora te ganó y no pasa nada, ¿eh? Fue porque me asustó el fantasma del COVID, ma. Ay, lo soñaste. No, no lo soñé. Yo estaba dormido, me desperté, vi a la ventana y ahí fue cuando vi al fantasma del COVID. Eso no puede ser, hijo. El coronavirus no es un fantasma. Ni siquiera se puede ver. Lo vi por la ventana. Era igualito a la imagen que Jordi me enseñó en la computadora. Condenado Jordi. Me he cansado de decirle que no te diga cosas nada más para asustarte. No, no lo regañes. Es que yo solo quería saber por qué nadie me dice qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus, hijo. Y los virus son infecciones muy pequeñitas, chiquititas, casi microscópicas, que necesitan de un cuerpo para existir, ¿no? Ni siquiera son seres vivientes. Así que convéncete, no lo viste, lo soñaste. Y eso es lo único que tienes que saber, mi vida. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!